Las políticas de gestión de residuos en este país, especialmente en Guipúzcoa, han sido un completo desastre. En primer lugar, porque se ha hecho de un tema técnico, como son los sistemas de recogida de residuos, un rifirrafe político que ha enfrentado a la población. En segundo lugar, porque se ha optado por la incineración o por el vertido en contra de todas las directrices europeas. Para el Partido Verde de Euskadi, la cuestión está clara. Primero, reducir. Segundo, reutilizar. Y tercero, reciclar. Para ello, llevaremos al Parlamento Vasco varias propuestas. En primer lugar, la revisión de la estrategia de economía circular. Es necesario cerrar el ciclo de energía y de material para ahorrar en su consumo. En segundo lugar, impulsaremos una ley vasca de residuos, que garantice un sistema de recogida en origen y el compostaje de la materia orgánica. Y además, que impulse sistemas locales y comarcales que creen empleo en materia de reutilización y de intercambio de bienes. Asimismo, impulsaremos la reutilización de los envases. Además, trabajaremos para que para 2030 se puedan cerrar los vertederos y las incineradoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!